¡Suscríbete al canal! La respuesta de Bustillos en el rebote, apareció el número 10, Iván More, 26 minutos de este primer tiempo Van directamente a penales, solo en la final hay suplementario, en estos partidos de reducido no Pelota de More en el área, sí, sí, en el descuento, sí, sí, gol, gol, argentino de Merlo, enorme pelota ¡Qué bocha metió More, por el amor de Dios! ¡Chiste! Descuenta argentino de Merlo ahora, ganan los Andes, pero 2 a 1, sí, sí, el autor del descuento La pelota es magnífica, ahora, enganche para aquí, enganche para allá, y después, definición, ahí, casi pinchadita El centro que viene cerrado, barrio de arriba, queda apoyando, ¡lo tuvo Coen, gol! ¡Gol, Coen! ¡Gol! Va a poner argentino de Merlo 4, si antes estaba liquidado, imaginate ahora, Deportivo Merlo 0 Tremenda tarde histórica para Coen, por el gol, por los 100 partidos, por la goleada incluida No sale bien Wisoki, More con la mano, casual dice el árbitro, More, y atención que va Cordeviola por el segundo Quedó con el arquero, Cordeviola, 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 amagó, Cordeviola, pegó en el palo, Cordeviola No me pareció mano para nada, la tiene More, ganó More, le dio de zurda a More, que cerca pasó del ángulo superior derecho Viene a Ricaú bien abierto, centro atrás para Makarov, le pegó en los talones, le cayó a More, y este le va a dar More Quiso sorprender, buen pase para Urcino, llega Urcino y el centro, ¡tapó! ¡Bustillos! Para el área, Tomasini con la cabeza para sacarla, More para completar, a ver si More la baja bien La tira para arriba, sí, la tiró para el gato Sisi, va muy solo Sisi, pero va El rebote le va quedando a Urcina, adentro para More, le va a pegar, ¿eh, More? ¡Eh! ¡Fuera! ¡Saque desde el arco! Al palo izquierdo del arquero de San Miguel, el envío que viene contra el área, el cabezazo ¡Oh! ¡No se puede creer! Llegando a los 30 y... Con alguien en la tribuna, esperemos que no, ¿no? La pelota la tiene More, More mete el cachetazo lindo para el gato Sisi que pica habilitadísimo Se viene Sisi por afuera More, toca Argentino de Merlo ahora, moviendo la pelota Allí está More, amagando More, le tiró con todo Iñiguez, pasó More La tiene Iván More, qué lindo cachetazo, metió para Urcina, ¡centro! A ver rapidito con More ahí, gire y se pone de frente, More, More la lleva, More la tiró Alaria, Maciel le robó la pelota, Maciel Se asocia Argentino de Merlo para intentar llegar al empate Le quedaba a More, la filtra bien Alaria, se mete Macarón, la toca hacia atrás, el remate ¡No se te! Creo que está cómodo con este 1-0, no quiere más Mucha comodidad, mucha comodidad y encima ahora con un jugador más, con más espacios Pero se viene Argentino de Merlo Mete y gana More, la tiró por la derecha para Cordeviola, acelera el tranco Cordeviola Se encarga de los tiros penales La pelota viene para Iváñez, More quiere devolverle a Iváñez, lo consigue Levantar en esta clausura para poder aspirar a llegar, igual están en tan pocos puntos todos que es posible Viene para buscarla, Domínguez que caiga, Iván More fauleado, tiro libre para Argentino Levanta, Müller, atento Vigiano para devolver, abierto lo viene a buscar More, de punta Barricao A su lado estaba Maciel, infracción marca Bresba, tiro libre Rechazo largo, le piden que le aguante a Cristian Montero Allí va Montero el 9, que se le cuelga a More, le cayó con todo el peso sobre el tobillo Barquero, el rechazo hacia adentro Lo agarran a More, falta del 10 ¿Dónde terminó? Ahí la saca Maciel, con More Gira More, lo agarran, y el tiro libre en consecuencia es para la Academia La salida le correspondía en el fondo a López de Marchi Luchaba Arcuri, había una infracción entre Palmieri y Arcuri Abra Camonte en la entrega, marca Tomasini More Falta More, tiro libre para Argentino Ríos con el taco Pérez La tiran para More, lo tumban a More, la falta de Roque Ovejero Y el tiro libre es para la Academia Desde el desorden, está cerca Argentino, eh Intenta More, va el zurdo La pelota de primera para Barrio Sí, 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 un desvío y tiro Cuando Almirante le iguala a Morón de vuelta, empatan 2 a 2 el Clásico La tiene More Para bancar todo lo que le tienen de arriba Balón que va recuperando de la mitad de la cancha allí La salida Jugando de espalda todavía Manejando la More, More por afuera Mientras la voz del estadio repasa la variante No hubo falta la roba a More No venían agarrando a Ríos en cara a Nico Ríos Nosotros tenemos la obligación De llevarle a la gente No le podemos mentir a la gente Porque la gente lo está viendo Pero de confiar, de creer en el producto que estamos vendiendo A ver, está bien More La tiró sobre la derecha la pelota para Urcino Entramos a jugar los últimos 10 minutos La lleva el ingresado Iván More Luis Ardente con la 12 13 Centurión, 14 Batipiedi 15 Brian Guerrero, 16 Alex Elbevo Morales, 17 Marcelo Arguello, 18 Bautista Hernández More con la pelota Bien abierto está el Tano Urcino Tano le gritaron, Tano Envío por la mitad del campo Entra a aparecer allí el manejo de pelota y de salida Insistía con Romero, trabado More ¿Sabés que se lesionó Romero, Luciano? Se fue al piso Una buena rueda de Urcino Fijate que ahora, bueno, tiene todo un frente de ataque diferente Al que empezó el partido de Acasuso A quien le queda un cambio Se viene el negro Chávez Me estía bien para Mateo Mana No le salió esa jugada Por eso Fernández El toque de Denis El rebote en Maciel y la pelota la limpia More Pero Maciel ya la recuperó Va Maciel Mal pisado pero llegó igual Jugó la pelota para More More tocó adentro Para que llegue de frente García la va bajando Alejandro Se le fue larga Fernández Terminó perdiendo con More Con el ingresado Aquí controla Barrios Pregunto La pelota viene contra el área Entraba Gensanis Buen corte de More La adelanta Sisi Uh, le dieron duro a Sisi, eh Lopes que la tira Acá está Martínez More Cohen More Urcino Benítez Guzmán Lucha Diogo Guzmán Termina recuperando Iván More Se adelanta el zurdo Domina More Pega la vuelta Atrás para Sánchez de León Acáñete, el capitán de los Andes Abre el juego sobre la banda derecha La pelota que viene para el número 11 Pérez Pérez que encara patinó Perdió la vertical Se la afanó More Aprovechó la caída para quitar Sánchez Adentro Corta More Le termina quedando al 8 Amaga Alan Salvador que intenta More que se la pellizca Bicho para cuidarla Miró el área como queriendo sacar el centro Jugó la pelota hacia el medio Para el número 3 Rodríguez Que cae sin foul Lar saca Sánchez de León El pase López Viene para Bruno Rodríguez La rebota mal More Buena marca de More Masito cortito Y recuperó la pelota Cañola Después More casi comete infracción La tiene Farfán Lleva a Tunki Farfán Trabando Se lleva la pelota Le mete Luciano Romero Recupera More Saca la pelota Tomasini hacia atrás Para More La pelota la mete Maidana More va a cortar Alcanzó a recuperar la vertical Tocó para Gastón Sissi Lo esperaba Urcino Domina Cucho Va Pérez Zigzagliante De lo mejor en los Andes Se frena Pérez Y gana este lateral En ataque El contenido A lo que trata de proponer la Guay Corta More Entre Entre